¿Quién sale? ¿Quién sale? 0-0, sigue Dirti y acá va el lair ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo! ¡Eh! ¡Aee! ¡Blo! ¡Blo! ¡Sale 0-0! ¡Dísalo! ¡3, 2, 1! Ey, yo, yo fumo todo el día porque no hay complejo Pero con esa voz tú ya estás pendejo Ay, hermano, yo no me asemejo Yo sí vivo de talento sin nada complejo Sin nada complejo, algo acomplejado Me llega el pincho el trap, pero me ha compranñado Porque le pego, pero pego demasiado ¡Ey! Luego tú que eres mi man, so Luego yo vengo y te avanzo Es lo mejor que representas, pero pa' mí solo queda más man, so Ey, esta vez tengo la técnica de Jadon San, so Ve la pierna que te engan, so Entraste a la batalla y te cae un arco Oye, pa' que chapa mi barra, se pone guante Este rapero es desembarsante Yo 0-0, uno adelante Oye, hermano, ¿sabes que cuando te de tocar me ver en mi cuenta? Ese es gigante Y como tú eres tan chamo, así te hablamos Te dejo por partes Te dejo por partes, pero este conspira Yo no soy 0-0 en esa tarima Soy Claudio que pone disciplina El que te tira todas buenas rimas También soy 0-0 cuando hago beats La gente sabe que es así Me importa un carajo si yo perdí Porque por la huevo no salí en bim-bim No, ella es un carro que se estrella Ey, solo te follo con guantes Porque cuando te vio lo no dejo huella Ay, ay, que no tengo pasaporte Te dejo por partes, ven mi expediente Ahora vengo y te tumbo los dientes Solo mamá huevo pa' que recuerdes por siempre Dice que esto te la pega de bella Que todo, hermano, des pena topella Que dice, hermano, que no dejo huella Yo te meto uno y ve las estrellas Ramiro que me dice que te sapro que tú eres Claudio Pero hermano, no le hacemos cacazo Este es un payaso como un Claudio Oye, hermano, tú no me das esa talla Dentro de esta batalla Oye, chibolo, te faltan agallas El admirador, tu flaca, dice ¿Por qué te rayas? Habla bien, hermano Que respetamos las mujeres, todo es en vano Que también todos somos seres humanos Solo que no todos te dan la mano Se ponen las manos, ponen su fin En el trap, me popo que el king Tú, vales como Kuchinchin Los míos son ninjas, chinchin Ey, te dejo como... Ey, ey, ey Ey, el saltero Que está terminando ahí cuatro Y justo quedaron en 0-0 Último Yo voy a dar sed de tijera A tu ame se la deshaya Oye, rapero, que este que dice Bueno, un tiro, pa' que se playa Oye, hermano, que este no se raya Un tiro pa' que entre y otro pa' que vaya ¡Tiempo! Réplica Jurado Tres, dos, uno Réplica Entre Aldair y Dirti Extremos Aplauso para 0-0 ¿Qué fue? DJ Suéltame ese beat A matar Díselo Tres, dos, uno Yo me dices, pero bueno, buen tiempo Si yo vendo, pero ya no hay aliento O yo raperos, dame tu 100% Porque tú eres el clemento, yo no sé vento Lo que dice para mí solo es cuento Se le escribe como un testamento O raperos, que esto me molesto Pero no contesta, ya está el aumento Que nego, que es lo que me narra Solo te despifarra Usted no es mi papá Como sea, toca guitarra Que no ve lo que te narra Pero yo le gano, que es lo que lo veo Porque te violo el Golfo Romeo Esto es lo que me trata, te violo como Romeo Cuero mamarreo Pero de este que raperos que no tiene barra Va pa' camarra Dice que toca la guitarra Toca pero como mojarra Y no deja la jarra Oye, hermano, que es que la isla La vez de mi hermano no tiene una barra Oye, raperos con mucho chibarra Deja la una, más blanca que el charra Ay, más blanca que el charra Sí, pero menos que el narra Ey, que el balón es pa'l medio Está jala Cuidado la garra Yo, te regajo Pero lo tuve yo Hermano, que es tarado Te dieron una vida al gato Cuando el gato está castrado Pues raperos, que dicen malas Oye, hermano, lo tuyo es yala Dicen que tiene, debe de jala Muchos chambean, muy pobo jalan Oye, hermano, tengo de la buena Leila que no inhala Buena y la mala Que raperos, hermano, que no es ese Pegaso Pero te regala alas Pero de las alas, te dada las alas Cuidado, niño, lo tuyo que es mala Los tuyos jalan, los míos jalan Tienes las piernas que igual te divala Lo tuyo es malo Por eso no lo respetan Conoce a lo suyo como un peca No tiene escuela Nadie lo venga ¡Tiempo! Pasa uno, ya leen más réplica Bata, lleven entre los dos A la cuenta de tres Dos, uno Se la lleva Dirti